Yo puedo, puedo vencer mis sueños, me caigo, yo me levanto para acerir, para hacer mis sueños. José estuvo en segundo grado, le tocó una profesora bien pésima, que como él tenía discapacidad y no hablaba bien, a mi gordo lo tenía a un lado, y cuando yo comparaba cuadernos, los niños tenían hojas más avanzadas, y mi hijo en mitad de año estaba recién dos, tres hojas, y un día se me dio por ir, y para mi suerte dejaron la puerta junta del colegio, le entré, le empecé a observar a mi hijo, a un lado le tenía el solito, prácticamente para la otra profesora mi hijo no existía. En muchos países del mundo, UNICEF ha acompañado varios de estos procesos, ya no existen dos sistemas separados, sino un solo sistema en el que cualquier niño con discapacidad o con cualquier otra diversidad puede entrar a cualquier escuela, y esa escuela desarrolla y tiene los sistemas de apoyo a los maestros entrenados y capacitados para acompañarlo y acompañar su aprendizaje y su desarrollo. Más Inclusión surgió como una propuesta de UNICEF para poder validar un modelo de desarrollo de educación inclusiva en escuelas, acompañando a un grupo de escuelas de primaria, en Lima Norte, Carabahillo y en Ucayali. Todavía hay muchas familias, incluso docentes, funcionarios y autoridades, que siguen pensando que la discapacidad representa un bache, algo que hay que resolver. O familias, por ejemplo, que piensan que si hay un niño con discapacidad en el aula de mi hijo o de mi hija, es algo que los va a atrasar. Y lo que tengo que decir es que la diversidad más bien es una riqueza. Que una educación es más rica cuando los estudiantes son distintos. Una escuela, mientras más diversa, probablemente permite mejores aprendizajes y mejor desarrollo de los niños. Te caite, avántate, fete. Una vez se metiste a mi padre, no, yo puede hacerlo. Mi mamá me dice, puede, sí puede, yo sí pudí, puedo hacer todo. Mi mamá me dice, puede, yo sí pudí, puedo hacer todo. Gracias.